De rojo la Unión de Blanco y Ublense a jugar, señoras y señores, listo José Cabero. Señoras y señores, amigos de TNT Sports, ya se inicia y está en marcha. Ya arranca el partido que animan los elencos de Unión Española y Ublense de Chillán. Este es Emiliano, rebota con Pablo Aránguiz, la marca de Labrín con falta, tiro libre, juego. El balón detenido para el dueño de casa, está preparado Aránguiz, hay mucha distancia, será centro al área de Pablo. Jugó en corto con Núñez, le da la devolución o no, viene Núñez, Núñez y Ramírez por fuera, Uribe. A ver cómo la termina Unión, que busca la apertura de la cuenta con Uribe, centro que viene para el primero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Unión Española! 11 minutos de la primera fracción, le quedó a disposición esa pelota a Franco Frías. Tras el centro de Uribe, el cabezazo, la devolución de Nicola Pérez. Franco Frías con un sutil pase a la red, pone el 1-0 en el partido, lo está ganando Unión Española. 1-0, Ñublense de Chillán, lo hizo Franco Frías. Va Unión, se anima a romper el central o no, llega hasta allí, Aránguiz de revés, buscó a Peña y Lillo, cortó Ollarzo, le quedó a Lorenzo Reyes. El fútbol está detenido, Gastón Foné, ¿por qué? Ok, un futbolista de Ñublense de Chillán, caído en la mitad de la cancha, es Bayron Ollarzo. Acá lo vamos a ver, va con la izquierda, sí, lástima. Sí, con el número 11 hace el ingreso, Pedro Sánchez se retiró con el número 7, lesionado en camilla, Bayron Ollarzo. La marca, centro que viene, primer palo, no alcanza a conectar de buena manera, Labrín, habrá contra, cuidado, agárrate que viene Aránguiz solo por el otro lado, Aránguiz solo por el otro lado. Uribe de revés, Aránguiz prepara el segundo, prepara el segundo, prepara el segundo, prepara el segundo, ¡tapó Nicola Pérez! La Unión Española, que como local está teniendo un muy buen registro, solo un partido perdido de los últimos 7 jugados, 3 ganados y 3 empatados. La última vez que cayó en este reducto. Cuando el fútbol ahora, ahí tarjeta. Cayó Sánchez, cuénteme usted. Sí, tarjeta amarilla para el número 26, Bastián Rocco. Linda diagonal de Sánchez, fue llegando justo, fíjate, acá vamos a ver, no le pega, ojo, atención, no lo toca. No le pega. Me parece que está amarilla. ¡Atención! Tiro libre de Rojabet, para Iván, para Rosas, para Iván, va Rosas, para Iván, va Rosas. ¡Rosas! ¡Gol! 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 De Ñublense de Chillán, 27-30 desde el primer tiempo, perfecto tiro libre de Iván Rosas, para empatar las acciones en el Santa Laura, pero mucha complicidad, entiendo yo, desde la barrera. Había como tres barreras, por allí la pasó, encontró un espacio Iván Rosas de buena pegada, marca el empate para Ñublense, que está uno a uno ahora, lo hizo Iván Rosas. Reyes, que venía, Aránguiz a la marca, juego que va para González, ganó Frías, y viene la contra de Unión, viene Frías, que acelera todo, velocidad, lo va marcando Iván Rosas, muy buena recuperación, pero persiste la acción. La saca Vecchio, pasa Ramírez, pasa Ramírez, pasa Ramírez, lo operó muy bien, viene por acá Ramírez, a ver cómo termina Unión, que metió el centro, el primer palo. Vecchio, viene segundo gol, gol de Unión Española, 39 minutos del primer tiempo, que Carrero metió Simón Ramírez, a toda velocidad, línea de fondo, centro, atrás, para Vecchio. Ahora sí aparece González para convertir el 2 a 1 en el minuto 39, pero ojo, atención, cuidado, la espera, la calma, la paciencia, Teruel Uribe para esperar a su compañero, pasa Ramírez, mete acento, termina el gol, González y el 2 a 1, señoras y señores, gana Unión, lo hizo Diego González. Ahí está, qué punto penal, digo, área chica, el volante de contención, donde las marcas no se espera venir, porque nadie espera que llegue ahí ese volante de contención, en esta segunda oportunidad, antes había sido el cabezazo, ahí está, saludando a alguien, un golazo, colectivo del equipo de Miguel Ponce. El juego será de Jonathan Villagra, que estaba en el respaldo, el central, allí cubriendo las espaldas, saca Villagra, arriba Aránguiz, Medina, revienta como puede Peñalillo. La pelota la gana Lorenzo Reyes, buena acción personal, termina la adentro Lorenzo, viene Reyes, Rubio busca el empate, de Ñublense, Rubio Campuzano, a ver cómo la termina Ñublense, que busca el empate de Sánchez. ¡Gol! 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 ¡Gol de Ñublense, de Chillán! Fuera de juego, no vale, no vale, no vale, devuelve el grito de gol al Pato. Acá vemos, ¿eh? Sí, dice usted, tal justo, ¿no? Segundo poste, Sánchez, sí, Villagra tiene gran participación en aquello. Uy, qué complicado lo que tiró Tornacioli allí para Núñez, se lo llevó puesto Reyes, pasó de largo nomás. El futbolista Rosas, en la acción de Uribe, acelera Aránguiz, va para adentro, mete la diagonal. Aránguiz, prepara el tercero de Uribe. ¡Uy! ¡Dice la gente, se pone de pie, se toma la cabeza! Varios celebraban el tercero de Uribe. Balón al lanzamiento de esquina. ¿Qué sucede en la cancha, Gastón? Ayúdeme, por favor, me perdí. Que hay un futbolista contuso de la Unión Española, pero ya está de pie. Ignacio Núñez. No sé si, Ignacio Núñez, justamente. ¡Gol! Y vendrá una cartulina. ¿Para quién? Para Lorenzo Reyes. El juego lo tiene por acá el portero Nicola Pérez, que va a salir de esta manera, tirando largo para Pedro Sánchez. A dividir con Rocco, que volvió a ganar y se la entregó a Vecchio, que va a rebotar de inmediato con Aránguiz, que pasó toda la velocidad. Viene Unión buscando el tercero. A ver cómo la termina Aránguiz. ¡Gol! ¡Gol de Unión Española! 10 minutos del segundo tiempo, cae el 3 a 1 en la comuna de Independencia. Firmó Franco Frías un buen gol de Unión que se dio con tres intérpretes. Ganó un balón dividido Rocco. Se la dio a Vecchio. Vecchio Aránguiz centro, gol de Frías, tras un despeje de Nicola Pérez. Así de fácil y rápido. Llegó a convertir el tercero en la Unión Española, que gana en su canche con su gente. Señoras y señores, 10 minutos. Unión 3, New Orleans 1. 15 minutos clavados del complemento. Disfrazado Pato de maestro de ceremonia. Emiliano Vecchio hace circular el balón en ese contexto. Acá se equivocaron los hombres de Unión. Eso sí, viene Graciani. Graciani para el descuento. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ñublense de Guillán! 15 minutos del complemento. Cae el descuento del conjunto de Guillán. Tirazo de Gabriel Graciani tras el pase de Pedro Sánchez. Tocaron tanto que se equivocaron a la conta. Lo aprovechó Ñublense. 3 a 2 en tal partido. Lo hizo Gabriel Graciani. O sea, lo anticipa perfectamente en ese sector. Una jugada donde Unión Española tenía prácticamente a medio equipo. De mitad de cancha se ría. Muy buen control. Este es Labrín presionado por el futbolista Frías. Uy, Labrín se lo va a llevar para la casa. Insiste Franco. Este es Frías. Piede Vecchio. Vecchio que recibe. Gana esta pelota. La filtra para el cuarto. Para el cuarto de Uribe. ¡Tapo! Nicola Pérez. Le queda fría. Señoras y señores. Señoras y señores. Era el cuarto de Unión Española. Lo evitó Nicola Pérez. Le gana Rivera. Rocco despeja. Rocco. Uribe pivoteo. Núñez va. Pide a Damos. Pide a Damos. Pide a Damos. Va para Uribe. Atención como viene cargando Unión. A ver cómo la termina Conjunto Hispano. Que busca el cuarto. Que busca el cuarto de Vecchio. ¡Gol! 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 De Unión Española. 29 minutos del segundo tiempo. Otra vez la misma fórmula que en el gol anterior. 4 a 2. Unión Española lo hizo Emiliano Vecchio. Esta vez no fue el centro delantero. Sin embargo fue un 10 que se viste de 9 como Emiliano Vecchio. Cuidado que viene el Manteca Medina. Marca de Peñalillo. Cuidado Pablito. Cuidado Pablito. Viene el descuento. Sosa va el descuento. ¡Gol! 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 De Ñublense de Chillán. Pedro Sánchez pone el 4 a 3 en el partido. Se complicaron en el fondo los futbolistas de Unión Española. Quiso salir para el centro Pablo Aránguiz quien pide una falta de Sosa. Veremos que determinan los jueces. Lo cierto es que aprovecha la oferta Pedro Sánchez para descontar en el partido. 4 a 3 el compromiso. Y este diálogo de falta de Villagra. De hecho sigue en el piso el número 11. ¡Uy! Lorenzo Reyes le entró pero durísimo a Pablo Aránguiz. Se va, tiene Amarilla, segunda, expulsado. Con 10 jugadores se va a quedar nomás el equipo de Chillán. Se va Lorenzo Reyes, Aránguiz en el piso. Había sido un muy buen partido de Lorenzo Reyes. Ni que hablar de Aránguiz. Esperemos que no sea nada grave. Olhar que viene. Pasó Mañasco. Centro de Ovelar para Adamo. Saca Caroca, aguanta Sosa, recibe la marca de Jauregui. Vecchio desde afuera. Vecchio la pinchó para Uribe y el quinto... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Unión Española! ¡42 minutos! Lo quiere liquidar el conjunto dueño de casa. Sí, señores, el centro preciso. ¡Hágalo, maestro! Le dijo Vecchio. Ariel Uribe que metió la palomita para definir y convertir el quinto. 30 segundos le restan al partido. Y si jugamos unos 15 más, digo yo, viene Huracá Uribe que se llena de amagues. Sigue Uribe. Puede venir el sexto. ¡Puede venir el sexto! ¡No, no, 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 no! La tiró afuera. La tiró afuera de manera increíble. ¡Guliadamo! Buen partido nos brindó también Ñublese. ¡Queda tiempo! ¡Fiene Graciani y otro descuento! ¡Tapo Tornacioli! ¡Sin señores! La sacó Franco cuando quería el 5 a 4. Ñublese de Chillán. Viene por acá a bailar cargando también Núñez. Tiró la pared. Marca de Medina que va a salir a toda velocidad. Medina lo tumbó por allá. ¡Uy! Medina le dio un cariñito en la pasada. Mañazco, Gastón Forea. Y caído el número 29 de la Unión. ¡Pero muchas gracias! Posible roja para el Manteca. ¿Sabe qué? Antes que diga, no sé qué cobraría yo, Pat. Expulsión para el Manteca Medina. No sé, no sé, le digo, no sé. No sé, el partido va por otro lado. Sí, si pasaba. No lo sé. Señoras y señores amigos de Tietes Sports, no hay tiempo para más. Finaliza el partido de la Comuna de Independencia. Gana Unión en el partido de la fecha y en el del torneo a 5 a 3 a Ñublense de Chillán. ¡Gracias! ¡Gracias!